...país, porque quiere ver a una Guatemala firme y a una Guatemala bella, ¿sí o no? ¡Sí! Y sobre todo productiva, pero vamos a ver, primero vamos a escuchar esos aplausos. ¿Quiere ver una huella y unos aplausos? Déjole la bienvenida a nosotros, a nuestro ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Muchas gracias. Antes que nada quiero disculparme por el atraso que tuvimos. Quiero contarles que hemos tenido un día que empezó hoy a las 7 de la mañana, llegando primero a Cobán. Y tuvimos una actividad importante en Cobán. Después estuvimos visitando el tramo carretero que va de Párramos a Yepocapa, en la aldea La Soledad. Y fuimos recibidos por los vecinos de la aldea, hicimos un recorrido, una carretera que había estado abandonada y que ya la estamos recuperando donde llevamos 13 kilómetros de asfalto. Y el día de hoy, pues estamos aquí con ustedes. Y quiero contarles que, Mardoqueo, quiero contarles que su alcalde y que sus dos diputados, Alfredo y Aníbal, han estado tocando las puertas del ministerio. Han llegado a tocar las puertas y a pedir que empecemos a trabajar esta importante carretera. Y quiero decirles que hay que reconocer cuando se tienen buenas autoridades, que hay que reconocer cuando se tiene un buen alcalde, que no se queda aquí, sino que va a la capital, va a pedir, va a tocar la puerta y cuando se tienen buenos diputados que hacen su trabajo. Así que démosle un fuerte aplauso a las autoridades locales que están trabajando por Chimaltenango y por sus municipios. Quiero contarles que me ha pasado algo divertido. Primero, llego a Cobán y se acerca una señora y me dice, mire, don Alejandro, yo solo en la televisión lo había visto. Y qué gusto poderlo saludar. ¿Y sabe qué? Se ve mejor en persona que en la televisión, ¿no es eso? Yo muy agradecido. Pero voy aquí, en la aldea La Soledad, y de verdad había un montón de mujeres, un mujeral, como diríamos los hombres, y se acercan y de verdad nos recibieron con mucha alegría, con mucha satisfacción. Y me dicen otra vez, solo en la televisión lo habíamos visto. Y seguramente aquí también me han visto en la televisión. Porque hemos trabajado muchos tramos carreteros. Porque nos dejaron despedazadas las carreteras. Y seguramente ustedes me han visto en diferentes departamentos. Me han visto en Huehuetenango, en diferentes aldeas de Huehuetenango y municipios de Huehuetenango. De la misma forma me han visto trabajando en la Costa Sur. Me han visto trabajando en Quiché. Me han visto trabajando en muchos departamentos y municipios. Porque hay muchísimas necesidades. Y yo siempre he dicho algo que el día de hoy se los quiero decir. Es muy alegre llegar a un lugar, que lo reciban a uno bien, que el alcalde esté contento, que los diputados estén contentos, y se pongan la primera piedra de la obra. Ese día es un día de alegría. Pero ¿saben qué? Aquí, en nuestro país, estamos cansados de primeras piedras. Porque el país está empedrado de primeras piedras. Porque al final los trabajos se dejan abandonados. Y este tramo carretero es un ejemplo de un tramo que se inicia y que nunca se termina. ¿Y saben qué? Yo prefiero ser un hombre honesto y decir, no lo puedo hacer o sí lo puedo hacer. Tengo los recursos para empezarlo y para terminarlo, que ir a poner una primera piedra y dejar los trabajos parados. Y hoy por eso es que estoy aquí. Porque hoy les vengo a decir que en tres semanas se van a iniciar los trabajos que van de aquí hacia el entronque con Godines, que es la carretera que ustedes están. Gracias. 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 Gracias.